Confirma que las malas noticias para Gustavo Petro son buenas para la moneda local. Analista de Standard & Poor's prevé una pronta caída del peso colombiano frente al dólar. El precio del dólar en Colombia cerró en 4.095,93 en promedio durante toda la jornada del 15 de agosto del 2023, tras una alza de 65,98 pesos frente a la tasa representativa del mercado TRM que se ubicó de 4.029,95 pesos para este día. Pese a esto, el peso colombiano no dejó de fortalecerse en lo corrido de este año frente a la divisa norteamericana y tiene la misma tendencia del peso mexicano, el cual se fortaleció de manera notable en lo corrido de 2023. Incluso BBC Mundo recalcó que estas dos monedas se posicionaron en las clasificaciones financieras como las más fuertes entre las principales economías de América Latina en lo que va el año. El medio precisó que el peso mexicano se habría apreciado un 16%, cotizando a 16.999 pesos mexicanos por dólar el 14 de agosto, según los datos de la agencia Bloomberg. En esta misma fecha, el peso colombiano alcanzaba un valor de 3.963 por dólar y se había revalorizado un 19%. Los pesos colombianos y mexicanos ocupan la primera y segunda posición respectivamente en el índice de Bloomberg, uno de los más utilizados para medir el rendimiento de las monedas de los países emergentes, informó el medio. De igual manera, éste advirtió que aunque a priori pueda pensarse que es mejor tener una moneda fuerte, las cosas no son tan simples, teniendo en cuenta que los mercados de divisas estuvieron sometidos en el último año a una alta volatilidad debido a diferentes factores. Además, enfatizó que la subida de los tipos de interés en todo el mundo, sobre todo los establecidos por la Reserva Federal de Estados Unidos, FED, han sido el principal factor externo para la devaluación de las monedas. Asimismo, subrayó que México y Colombia se vieron favorecidos por la mejora de las expectativas de la economía mundial. Si a comienzos de año, muchos analistas promostecaban que caería en recesión por la presión de los bancos centrales para contener la inflación, ese temor se está disipando en los mercados. Esto ha redundado en un aumento en los precios del petróleo, materia prima que México y Colombia exportan y por la que reciben gran cantidad de dólares, cuya llegada contribuye a rebajar el tipo de cambio", agregó. Sin embargo, añadió que el comportamiento de las monedas mexicana y colombiana obedecieron también a factores internos, y aunque hayan seguido una trayectoria al alza similar, ambas responden a circunstancias y aspectos económicos distintos. Peso colombiano todavía recupera su valor pre-pandemia. Ante esto, BBC Mundo consultó a la analista para América Latina de la Agencia de Calificación del Riesgo Standard & Poor's, Elihad Olivero Rosén, que explicó que los fundamentos que explican el despegue del peso colombiano se deben en gran medida a la gran caída que había acumulado en el periodo anterior. Olivero Rosén recuerda que fue una de las monedas que más se desplomó por la pandemia del COVID-19 y todavía no ha recuperado su valor de entonces. Insistió en que el peso colombiano es muy sensible a las fluctuaciones del dólar y por eso su cotización suele caer en momentos de fortaleza de la divisa estadounidense y a la inversa. En los últimos meses se ha beneficiado además de una paradoja que no ha pasado y inadvertida para los analistas. Hemos visto que las malas noticias para Gustavo Petro eran buenas noticias para el peso colombiano, dijo Olivero Rosén. Recordó que el presidente de Colombia prometió impulsar ambiciosas reformas del sistema de salud, de pensiones y de las leyes laborales. Pero un año después de haber jurado su cargo, esos planes parecen aparcados por la imposibilidad de hacer avanzar su agenda en el Congreso de la República y escándalos como el que ha acabado con su hijo Nicolás Petro Burgos, encauzado por delitos de corrupción. El mercado sabía que esas reformas tendrían un alto coste fiscal y ahora está descontando que no se podrán llevar a cabo, lo que aumenta la confianza en la moneda colombiana, explicó Olivero Rosén. Sin embargo, los expertos creen que el peso colombiano no mantendrá su valor tan alto frente al dólar por mucho tiempo. Así las cosas, Standard & Poor's prevé que tanto el peso colombiano como el mexicano empiecen a caer pronto, si su pronóstico acierta el peso colombiano lo hará más pronunciadamente por la menor salida fiscal de Colombia y la incertidumbre política en el país.